hablábamos en otro segmento los valores de la media temporada, los premios de jugar más valioso, novato del año reserva del año etcétera, etcétera, hablamos de que hay un premio que está por definirse, quizás el que menos se ha escudriñado es el premio al defensivo del año hay un candidato en Memphis, sin lugar a dudas es Jaren Jackson Jr. se perdió los primeros 14 partidos mientras regresaba de una operación en el pie después se ha perdido un par de partidos más pero en general ha jugado el resto de los encuentros a partir del 14 de noviembre y qué diferencia ha marcado su presencia en cancha lo de Jaren Jackson Jr. es verdaderamente notable, sobre todo su impacto defensivo, pero también tiene impacto en el costado ofensivo la marca de su equipo era de 9 y 5 antes de su ausencia, esos 14 partidos desde entonces tiene marca de 22 y 8 incluyendo dos partidos en los cuales él no jugó esa línea que ven ahí de diferencia del porcentaje de campo permitido es la diferencia del porcentaje de campo del equipo permitido contra la porcentaje de campo que permiten cuando cierran al tirador contrario claro el porcentaje de campo del tirador contrario siempre va a ser más bajo que un tiro abierto que permite una defensiva de un equipo o sea que siempre este número va a ser negativo pero la diferencia es el doble cuando entra Jackson a jugar a este equipo pasan de ser la novena peor defensiva en la NBA sin Jackson a ser la mejor con Jackson y la mejor por mucho el porcentaje de reboteador más o menos se mantiene igual aquí viene lo interesante y esta es la que quisiera que me comentases Carlos el ritmo de juego pasa de decimoctavo a segundo más rápido en la liga o sea cuatro posiciones más por partido que es una enormidad y el porcentaje de campo de los oponentes a metro y medio o sea cinco pies del aro pasa de ser de la mitad de la tabla decimo sexto a ser el más escueto el más poco generoso permitiendo el 57.6% a los rivales a metro y medio a cinco pies del aro Carlos ¿cómo explicas sobre todo el hecho de que haya aumentado el ritmo de juego con Jaren Jackson en cancha? Bueno el ritmo aumenta básicamente por decisión del entrenador o sea el entrenador empieza a pedirle a sus jugadores que salgan de ese balón más rápido que lo empujen más rápido y que traten de llegar antes de que se establezca la defensiva contraria si tiene buenos reboteadores en el caso de Jaren Jackson Jr. es uno para mencionar usualmente le pides a ese reboteador que agarre el rebote y que inmediatamente mire al jugador que está más adelantado para salir del balón o sea el pase de salida lo más rápido y lo más largo posible para tener ya esa ventaja pero usualmente el ritmo viene como por énfasis del entrenador no necesariamente porque Jaren Jackson sea más rápido que todos los demás porque de hecho no lo es pero sí puede ser el hombre que esté comenzando el contragolpe con un buen pase de salida y con la exhortación de parte del técnico Jenkins a que ese balón le llegue allá a Morán lo más pronto posible y que Morán lo empuje hacia el frente y que traten de anotar antes de que se establezca la defensiva contraria pero no crees que Carlos la presencia sobre todo en la llave y como está sellando en la llave estamos viendo imágenes de esa le da la oportunidad a este equipo de contragolpear mucho más que si no lo tuviera lo es Álvaro el tener jugadores que dominen la llave que dominen la pintura y que hagan y que tengan esa primera opción de tener el balón en la mano para empujarlo lo es pero te digo que esto tiene que ver más con el técnico porque hay varios equipos en la NBA que pudieran hacer lo mismo y sin embargo no juegan a ese ritmo o sea si tú me dices a mí que un equipo como Milwaukee que tiene a Giannis Antetokounmpo tiene a Brook López cierra la pintura e inmediatamente también están en el contragolpe tú dices ah bueno tiene que ver específicamente con eso pero no tiene que ver más con lo que el técnico favorece y con lo que él quiere enfatizar en su ataque ha tenido por supuesto problemas este chico de salud a través de toda su joven carrera en la NBA pero vamos a examinar lo que logra en marcando las penetraciones del equipo contrario o sea es el momento más vulnerable para un interno y estamos hablando de datos provistos por Second Spectrum para que tengan una idea ha enfrentado 230 penetraciones al aro esto excluye por ejemplo posteos cuando el jugador se coloca detrás cerca del aro con la espalda al aro eso está eliminado solamente son ataques con drible hacia el aro y está permitiendo 0.815 puntos por penetración que como pueden ver lo coloca número uno en la liga muy por encima del segundo en la lista que es Nick Claxton detrás de él están nombres como Antetokounmpo Collins Hartenstein Draymond Green Bisbach Villombo y Joel Embiid o sea estamos hablando del mejor y no por poco pero por una cantidad verdaderamente considerable pero Carlos se perdió esos 14 partidos se ha perdido dos desde entonces si jugase el resto de los partidos aparecerá Jaren Jackson en 80% de los partidos de Memphis donde el ganador promedio del premio defensivo al año apareció en el 94% de los partidos o sea una de las primeras cosas que se requiere un defensivo al año es que estés ahí en cancha y no está en cancha todo el tiempo Jaren Jackson de hecho juega solamente 26 y un tercio minutos por partido en cancha que es increíble lo que logra con el equipo dado el poco tiempo que el pase en cancha los defensivos del año promediaban 35 minutos en el pasado solamente Michael Cooper en el 87 y Dennis Rodman en el 90 promediaron menos de 30 minutos por juego y ganaron el premio al defensivo del año y eso es interesante destacarlo sería un que daría esos patrones desde ya Jackson y tercero este chico Carlos y aquí hay un problema muy serio y lo vimos en los playoffs en el pasado promedia tres faltas personales por 36 minutos de juego o sea promedia cuatro faltas personales por 48 minutos de juego y solamente Dennis Rodman obtuvo un premio al defensivo del año con una tasa de faltas personales cometidas en 36 minutos superior a la de Jackson en el caso de Dennis del gusano fue de 4.2 faltas por 36 minutos de juego o sea que lo interesante aquí es ver si van a penalizar a este joven porque juega poco porque ha jugado pocos partidos y porque es muy dado a cometer faltas y por lo tanto sus minutos en cancha es reducido comparado con otros ganadores del pasado ¿cómo ves esta votación? bueno lo bueno para él es que el precedente existe o sea cuando me das todos los demás datos del 94% por ejemplo de los partidos jugados el tiempo que usualmente están en cancha esos jugadores uno dice hubo habría que establecer un precedente con Jaren Jackson no el precedente existe claro tendrías que tener la calidad defensiva que demostró el gusano a lo largo de su carrera porque para ser defensivo del año te tienes que ganar el respeto de los votantes los votantes establecen y dicen a ese hay que tenerlo en cuenta siempre para defensivo del año ese era el caso de Dennis Rodman que jugando menos minutos cometiendo más faltas ganó ese premio o sea el precedente existe pero él tendría que convertirse en un jugador en esta segunda parte de la temporada tan dominante como lo fue Dennis Rodman en su momento para que la gente pase por de por bueno el hecho de que aún cometiendo muchas faltas jugando menos tiempo él tiene esa influencia en las victorias de ese equipo como para ser el jugador más importante defensivo este premio Carlos siempre se le daba tradicionalmente a un pivot a un interno que daba tapas que patrullaba la llave la zona pintada y evitaba inclusive tiros antes de que se lanzasen por su mera presencia ya no ves eso tanto en la NBA ves a un gober que hace algo muy parecido Nick Claxton quizás en en Brooklyn Mowley hace un poquito de eso en Cleveland lo está haciendo Jackson en Memphis pero eso ya no es tan aparente ya no es tan obvio y la otra cosa que hay que mencionar un jugador que no está en esta discusión porque no ha jugado este año y no va a clasificar no tiene los mínimos y es Anthony Davis cuando Anthony Davis se pone las pilas Carlos y quiere jugar defensiva se convierte en defensivo el año o sea a ese nivel está Anthony Davis cuando le va bien a él y está ileso y no se mete en problemas quizás sea esa intensidad y ese derroche de esfuerzo y energía y esa toma de riesgos para marcar y patrullar la llave lo que desemboque en las lesiones de Anthony Davis pero por el momento Jaren Jackson es el puntero en nuestra evaluación a media temporada del premio al defensivo del año y tú este es el ritmo y y y y y y y Gracias.